Hola a todos bienvenidos nuevamente al canal ahora quiero mencionarles a ustedes esta noticia un poco ridícula francamente porque escuchen lo que está pasando Polonia está amenazando con apoderarse de los oleoductos rusos de la infraestructura que está relacionada con una empresa que se llama Novatec es una empresa de origen ruso que opera la infraestructura de gasoductos en Polonia y en Europa me imagino y lo que está haciendo el gobierno de Polonia es tratar de restaurar el flujo de gas al expropiar esta infraestructura entonces esto pues definitivamente habla muy mal de los políticos polacos y en general de todos los políticos europeos que no tienen ni idea de cómo funciona la ingeniería de este tipo de industrias y pues están tal vez esperando que podrán simplemente robar el gas de Rusia y no pagar por él recordemos que todas estas movidas políticas son para tratar de representar una postura estricta contra Rusia pero hay que recordar que la razón por la que Rusia está solicitando que se abra una cuenta en euros en el banco Gazprom en Rusia es porque las cuentas de banco que tenía Rusia en Europa fueron confiscadas todo el dinero que había ahí se lo robaron literalmente los países europeos no tienen intenciones de regresarlo entonces esto pues simplemente es un acto de piratería piratería internacional y eso es un acto ilegal bajo cualquier acuerdo internacional pero pues no les importa y ahora simplemente quieren el gas gratis entonces yo veo como una demanda muy normal Rusia quiere hacer hacerse tener la seguridad de que el dinero que le van a dar no se lo van a robar pues les está pidiendo bueno abran una cuenta en euros en el banco Gazprom después nosotros vamos a tomar ese dinero en euros lo convertimos a rublos y así su cuenta queda saldada pero han estado poniendo como dicen por ahí el grito en el cielo los políticos europeos diciendo que eso es una cosa ridícula y fuera de lugar a mí no me parece fuera de lugar incluso legalmente no está vamos a decir rompiendo los términos del contrato les está pidiendo que paguen simplemente en otra cuenta me parece normal pero bueno los políticos europeos tienen una forma extraña de pensar no esto es tan sencillo como que Rusia puede cerrar la válvula de los gasoductos y no llega más gas entonces no sé ellos piensan que de alguna forma mágica al expropiar esta compañía el gas va a ser suministrado a Polonia gratis entonces esa es una forma de pensar bastante idiota en mi forma de pensar en mi opinión este es un nuevo un nuevo un nuevo proyecto donde planean prohibir la importación de uranio uranio para operar reactores nucleares y básicamente el proyecto busca importar la sanción de busca imponer import sanciones en las importaciones de uranio uranio de Rusia y la idea es que bueno este suministro de uranio alimenta los reactores que han sido construidos por Rusia específicamente por una filial rusa que se llama Rosatom entonces estos reactores que han sido construidos en Rusia el vamos a decir el grado de uranio que se refiere que se requiere para operar estos reactores es sólo producido por Rosatom y por Rusia no entonces en general Alemania que tiene una postura antinuclear bastante estricta han prácticamente cerrado todos sus reactores nucleares de una forma muy idiota porque bueno los reactores nucleares no producen contaminación atmosférica no sin embargo bueno han decidido de una forma bastante estúpida en mi opinión cerrar todos los reactores nucleares y ahora importan todo su suministro de energía de otros países cuando pueden haber sido prácticamente autosuficientes en cuestiones de energía a través de sus reactores nucleares ahora buscan cerrarlos y no sólo eso sino que más tal vamos a decir critican a otros países porque tienen reactores nucleares y lo que están haciendo es bastante tonto no sólo están cerrando la importación de gas buscan cerrar la importación de petróleo y ahora la importación de uranio Alemania está definitivamente enloquecida todavía no tienen muy claro cuando quieren empezar a aplicar este tipo de de sanciones la unión europea importa casi todo su uranio alrededor del 20 por ciento de este uranio proviene de rusia y el segundo mayor proveedor es níger y aquí existe una una información por ejemplo francia tiene más del 70 por ciento de su electricidad a través de energía nuclear francia al contrario de alemania son casi autosuficientes en cuanto a energía porque todavía pronean incluso construir más reactores nuevos y bueno aquí como información complementaria francia es el único país de la unión europea que tiene un programa de armas nucleares nada que ver con energía solo es como información complementaria francia no depende de sus importaciones de uranio ya que su combustible proviene principalmente de níger y kazakhstan sin embargo lo que en lo que compete europa el este chequia hungría finlandia bulgaria rumanía y eslovaquia no tienen una alternativa autorizada de combustible nuclear entonces dice aquí estamos están en una situación muy preocupante ya que dependen al 100 por ciento del combustible nuclear ruso y sin embargo pues están continuando no dice que hablaron por ahí con una empresa estadounidense westing house sobre la posibilidad de proveer combustible nuclear dijeron que podría funcionar dentro de dos años así que es otra cuestión absolutamente absurda no tiene ninguna vamos a decir razón lógica ingenieril es completamente ignorado lo que está haciendo es que suban los precios del uranio del combustible nuclear y además rusia no gana mucho dinero con la exportación de combustible nuclear sin embargo buscan lograr como parte del paquete de sanciones bloquear las construcciones de reactores en la unión europea por parte de esta empresa que ya se mencionó antes que es rosatom y esperan que no sé todos los proyectos que tienen sean cancelados como resultado de las sanciones y de alguna manera afectar económicamente a rusia me imagino que pueden lograrlo si se lo proponen pero no veo cuál es el afán de hacer esto fuera de una simple postura política absurda afectando de forma negativa a su población a sus empresas y bueno díganme que es lo que ustedes piensan que opinan por ahí en la sección de comentarios como siempre les pedimos que les den me gusta a este video lo compartan en los medios sociales y se suscriban al canal esperemos verlos por aquí muy pronto y gracias por ver este video